La gran mentira por Daniel Sancho, que la verdad ejemplifica un poquito cómo está tratando la prensa este asunto. Vamos a comentar en este vídeo la gran mentira, ahora veréis de qué se trata, y como siempre en este tipo de vídeos os dejaré algunas noticias de estos días, por si acaso no tenéis la información o la queréis refrescar. El caso es que la prensa está haciendo un tratamiento de este tema, que en algunas ocasiones mezcla la verdad con los bulos y las mentiras, y bueno, ya sabemos un poquito cómo son los periodistas en este tipo de casos. Vamos a comentarlo juntos, si te gusta suscríbete, si crees conveniente compártelo, y comenta en total libertad con el respeto que merece un tema como este. Vamos a comenzar, nos despertamos hoy con el siguiente titular. Daniel Sancho no ha solicitado el perdón del rey de Tailandia para evitar la pena de muerte. Titular impactante, titular fuerte, ¿verdad? Daniel Sancho no ha solicitado el perdón del rey de Tailandia para evitar la pena de muerte. Como sabéis, en Tailandia, los presos, cuando son condenados en firme, tienen la opción de solicitar primero el perdón del rey de Tailandia, y segundo, pues, si no se lo conceden, pedir por favor clemencia y que le trabajen de la pena de muerte a cadena perpetua. Claro, en mis propias palabras lo habréis escuchado ahora mismo, cuando son condenados en firme. Este artículo, por ejemplo, de La Vanguardia, dice un portavoz de la familia Sancho confirma que el joven no ha solicitado el privilegio que concede el rey de Tailandia. Repito, un portavoz de la familia confirma que el joven no ha solicitado. Tú cuando lees este artículo, cuando lees esto que os acabo de pronunciar, dices, oye, Daniel Sancho, ¿por qué no ha pedido el perdón del rey? ¿Por qué no ha pedido este privilegio? Porque no puede. Porque no puede. ¿Qué ha sucedido? Todo viene de este artículo de aquí. En este artículo de aquí hablan con Chip y Rush, ese portavoz de la familia de Daniel Sancho. Y de este artículo de aquí se desprende todo lo demás. Ahora lo entenderéis. Dice Daniel Sancho no puede pedir... Este titular está bien escrito. El Daniel Sancho no puede pedir el indulto real puesto que no ha sido juzgado ni sentenciado. Daros cuenta de el artículo inicial a, por ejemplo, este artículo de aquí. Pero es que así son todos. Y ya veréis la información que os voy a dejar ahora en imágenes. Pero si os dais cuenta, parten de este artículo que sí que está bien hecho porque han cogido aquí las declaraciones de Chip y Rush y cómo lo trasladan al resto de la prensa. Bulos, falsedad... No te puedes fiar nunca de los periodistas. Es que es así de triste. No, es que, hombre, los periodistas no te puedes fiar. El chef español continúa en prisión preventiva en cosa muy imputada por el asesinato y descuartizamiento de Arrieta. ¿Vale? Es que no te puedes fiar. Por eso en este canal siempre cogemos todo con pinzas cualquier cosa que venga de un periodista. Porque es que el hecho de que el próximo 30 de septiembre sea el cumpleaños de la reina de Tailandia lo que conlleva a que esta conceda un privilegio anual esto es lo del vis-a-vis, que tampoco es un vis-a-vis. Es simplemente una reunión de familiares que concede la reina pero a los presos que ya están condenados. ¿Qué sucede con esto? Que como hemos visto también en otros artículos de prensa Daniel Sancho rechaza el vis-a-vis con sus padres. No, no rechaza el vis-a-vis. Daniel Sancho no tiene derecho a esa vis-a-vis porque no está condenado. Ese vis-a-vis, que no es un vis-a-vis, es una reunión con tu familia de 3-4 horas solo se le concede a los condenados. Daniel no ha sido condenado. El caso es que, como veis aquí, lo que conlleva a que esta conceda un privilegio anual a los reos del país para poder reunirse con sus familiares cara a cara y abrazarse. No aplica a Daniel Sancho puesto que no reúne los requisitos para poder optar a ello. Uno de los portavoces de Rodolfo Sancho, Ramón Chipirras, confirmó a la razón que el sospechoso del macabro crimen del cirujano colombiano no ha solicitado el indulto real porque no ha sido juzgado ni sentenciado. Y este es el requisito imprescindible por el que no podría optar al mismo. Es que es muy sencillito de entender. Es muy sencillito de entender. ¿Qué es sencillito de entender? Lo que es sencillito de entender es, oye, los requisitos son, tiene que estar condenado en firme y este señor no está condenado en firme, por lo cual no puede pedir el indulto real ni que le bajen de pena de muerte a cadena perpetua porque no ha sido condenado. Cabe destacar, y ahora os voy a dejar con unas imágenes, por si acaso ayer no las visteis, qué tela, cabe destacar que los trámites judiciales en este país se caracterizan en su mayoría por su extensa lentitud. Habitualmente las causas se suelen demorar años, a no ser que se pague mucho dinero bajo mano o que el caso sea muy mediático y no convenga la publicidad del mismo de cara a las autoridades. En estos casos sí se suelen agilizar. Detallaron a este medio fuentes legales. El Tailandia, y esto ya para que tengáis información, un indulto real es un acto de concesión de perdón a un peso condenado por la ley a una pena por un crimen que ha cometido. A día de hoy, Daniel Sancho continúa en prisión preventiva en la cárcel de Cosa Muí, imputado por el asesinato. Básicamente, artículos como los de La Vanguardia, hay que hacer siempre que comentamos algo en el canal, hacemos lo mismo. Cogemos con pinzas, lo comentamos. Oye, esto me cuadra, esto no me cuadra. Pero siempre hay que hacerlo así cuando venga ya no solo de La Vanguardia, sino de muchos periódicos y muchos periodistas. En este caso, los periodistas yo creo que están demostrando una vez más que no son de fiar. Yo lo tengo cada vez más claro, porque ¿cómo puedes poner este titular? Daniel Sancho no ha solicitado el perdón del rey de Tailandia para evitar la pena de muerte. Claro, tú entras en este artículo, pero si luego te vas a la fuente de verdad y a la lógica y a la ley de Tailandia, no lo ha solicitado por el simple hecho de que no puede. Madre mía. Os voy a dejar con un vídeo que en estos días ha cogido bastante repercusión, pero os lo voy a volver a poner, pues si acaso alguno no lo ha visto, sobre el informe, el vídeo íntimo de Daniel Sancho y una serie de asuntos. Aquí lo tenéis. Atentos a la información que os traigo. Han filtrado el informe policial, el cual va a pasar de los investigadores del caso de Daniel Sancho por ese presunto asesinato sobre Edwin Arrieta, el cual confesó Daniel Sancho. El informe que va a pasar de los investigadores a la fiscalía ha sido filtrado. En el programa Mañaneros han tenido acceso a él y hay una frase que a mí me parece demoledora. El informe parece que está hecho por la defensa de Daniel Sancho porque favorece a Daniel Sancho. Increíble. Yo os traigo la información para que la tengáis. Cada día sale algo nuevo, es impresionante, pero la verdad que esa frase me ha llamado poderosamente la atención. A ver si lo interpretáis vosotros igual que estas imágenes que veremos en pantalla. Si te gusta el vídeo, pues suscríbete, dale like, compártelo si es lo que es conveniente. Si no te apetece y solo queréis la información, pues coge la información para que la tengas y eso sí, comenta con el máximo respeto que merece un tema como este. Vamos a comenzar, vamos a comenzar, atentos. Gemma, has tenido acceso al informe policial del caso Daniel Sancho, ¿no? Hemos tenido acceso a este informe policial, al contenido de este informe policial, donde se recogen las conclusiones de los investigadores y ya son conclusiones definitivas, donde se pone luz donde había antes partes grises. ¿Habéis escuchado bien? Acceso al informe policial definitivo, el que va a pasar a la fiscalía. Lógicamente, como hacemos siempre este tipo de noticias aquí en el canal, lo cogemos con pinzas porque no nos han enseñado ningún papel oficial, por lo cual siempre con pinzas. Siempre intentamos mantener una distancia, por si acaso no la intenta colar los periodistas, que no sería la primera vez. Pero me da la impresión que en esta ocasión es cierta. Vamos a poner luz y foco. La primera conclusión, o el primer titular que podemos poner. Bueno, pues el primer titular es que, como ya sabíamos, el crimen se produce por una pelea. Por una pelea porque Edwin quiere obligar, supuestamente, y según la versión de Daniel que se recoge en el informe, quiere obligar a Daniel a mantener relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Que Daniel le da un puñetazo, después Edwin le da un mordisco, Daniel le empuja y el cirujano, según el informe, cae y se da un golpe en la cabeza con el lavabo. ¿Os acordáis a Big Joke, sí? Este que está investigado por corrupción, que al final dicen que él no ha sido, pero que le han quitado la posibilidad de ascender a número uno, el cual ha reconocido que ha comprado periodistas. ¿Os acordáis cuando nos contaba lo de la puñalada, etcétera? Pues en este informe queda totalmente apartada esa teoría, pero me llama poderosamente la atención una cosa, a ver qué os parece a vosotros. Lo que nos está relatando esta persona, este periodista que ha tenido acceso al informe, es la versión de Daniel. Entonces están dando por válida la versión de Daniel. Por eso esa frase de este informe parece hecho por la defensa de Daniel Sancho en vez de por la policía. El empujón fue producido por la pelea por no querer mantener relaciones. Increíble. Pero ¿qué pasa y qué es lo novedoso? Que este informe policial definitivo, que es importante porque es el que se va a elevar... Se presenta al juez. Primero al fiscal y luego al juez, no recoge la puñalada que nos contaron la policía en aquella rueda de prensa multitudinaria. Espérate, porque esa sería la segunda conclusión. Eso es, justo. Es que es la conclusión definitiva porque en aquella rueda de prensa, si lo recordáis, que fue tan multitudinaria, a la que no estamos acostumbrados los periodistas españoles, con ese boato y ese detalle... Hombre, no estamos acostumbrados, pero luego ya con las confesiones de Big Joe reconociendo que compra a la prensa, pues entonces ya todo encaja, todo encaja en esa rueda de prensa, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención, me gustaría escuchar a estas personas que desde un principio decían que la policía tailandesa era increíble, que no existía prácticamente corrupción en la policía porque, oh Dios mío, Big Joe... Ahora, ¿qué dirán ahora? Por suerte en este canal siempre nos mantuvimos con distancia y observando cada movimiento, no diciendo lo que el público quería escuchar. Pues ahí nos dijeron que a Edwin le habían dado una puñalada en el tórax. Pues el informe no recoge esta puñalada, a pesar de que nos enseñaron incluso la camiseta, hubo polémica porque en esa raja de la camiseta no había sangre y también sobre todo porque hasta este momento ya va a ser muy difícil, no ha aparecido el torso del cuerpo de Edwin, entonces sostener esto y defenderlo era complicado y en el informe al que hemos tenido acceso aquí en Mayaneros no se contempla que hubo una puñalada porque no se recoge en ningún momento. Básicamente te está diciendo que esta imagen que veis en pantalla de la camiseta con el agujero sería una manipulación. Básicamente lo que te están diciendo. La camiseta puede que sea de Edwin, puede que sea de Edwin, pero ese agujero no lo recogen como una puñalada. Puede ser un simple roto pues de recoger por parte de Danés Sancho las cosas y tal. Sorprendente, esto sigue, pero es que a mí me llama poderosamente la atención que no se haya cuestionado en ningún momento el trabajo de la policía. Es decir, hay pruebas, hay confesión, si toda punta que Danés Sancho es culpable, si, pero no me digáis que la policía lo hizo bien, por favor. La tercera conclusión tiene que ver con vídeos, chantajes. Eso es. Daniel en su declaración dice que él tenía miedo a Edwin, que Edwin le coaccionaba, sobre todo que le amenazaba. Y esta es la novedad, con un vídeo sexual de Daniel y que también amenazaba a miembros muy cercanos de su familia, con hacer daño a miembros muy cercanos de su familia, a quienes Daniel pues quiere mucho y quiere proteger mucho. Entonces, esto sí que son las conclusiones de la policía, el contenido de este informe que se va a presentar. Este y no las conclusiones que nos dijeron, repito, en la rueda de prensa, que no estaban armadas, no estaban atadas y no estaban puestas en un papel oficial con el que después elevarlo al fiscal y posteriormente al juez. Repito, cogemos con distancia estas declaraciones, pero si lo que aquí se está contando es cierto, habría aparecido un vídeo de carácter sexual, íntimo, lo que ha relatado la periodista y los policías, los investigadores de este caso, habrían incluido en el informe la existencia de ese vídeo. Esto es una novedad que no teníamos hasta ahora. El titular de este vídeo sería la aparición de un vídeo íntimo, ya me entendéis, con el que Edwin amenazaría a Daniel Sancho según la policía de Tailandia. Esto no justifica un asesinato y un descuartizamiento. Hay otros mecanismos como las denuncias, ¿verdad? Pero la policía le está dejando en bandeja a la defensa de Daniel Sancho todas estas actuaciones. Es impresionante. Vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir conociendo más detalles. Miriam. Apuntó al resto de la mesa Ángel Moni. Atentos ahora. ¿Qué sacáis en claro de este informe, Ángel? Bueno, está muy bien el informe porque yo creo que es el informe más favorable que podía tener Daniel Sancho. Parece que lo ha hecho la defensa. Habéis escuchado. El informe más favorable que podía tener Daniel Sancho parece que lo ha hecho a la defensa y es que vamos a ver en este informe que nos han puesto encima de la mesa, repito, siempre con distancia, con pinzas, pero si es cierto este informe el cual dicen haber tenido acceso es que no me fastidéis. Está relatando lo que Daniel Sancho contó. Pelea por no mantener relaciones. Amenazas con un vídeo íntimo el cual dicen que ha aparecido. O así lo he entendido yo. Dejarme en comentarios. Dicen en la existencia de ese vídeo con el cual Edwin estaría amenazando a Daniel Sancho y a su familia. El informe demorador. Es a favor de Daniel Sancho 100%. Eso para empezar porque lo que hace es redundar en la idea por donde va a tirar la defensa y que va a proponer en cuanto llegue ese informe y empiece digamos el procedimiento judicial. Y es que fue un crimen digamos accidental porque si la policía que ya era obvio porque si no hay torso ¿cómo van a mantener el apuñalamiento? Lo dijimos cuando la rueda de prensa. Entonces es durante una pelea cuando se produce la muerte. Eso no es un asesinato cuidado. Entonces lo que quiero decir es que este informe es más favorable a Daniel Sancho que a los intereses de la policía. A ver no es un asesinato pero tendrán que explicar por qué el día antes compra todos los elementos con los que posteriormente fue descuartizado Edwin Arrieta. Y una cosa que quiero que os quede claro hace poco escuché no es que siguen buscando el torso que no os desinformen no os desinformen no os creáis lo primero que escucháis la policía ya dejó claro que habían dejado de buscar el torso porque en primer momento no lo necesitaban para demostrar la autopsia etcétera ¿vale? Entonces no siguen buscando el torso me parece muy mal por la familia pero luego si lo piensas fríamente con todos los días que ha pasado con el torso bajo el mar por desgracia ahí hay animales corrientes marinas etcétera entonces ya poco podrían encontrar ahí. De hecho aquí más interesa este informe evidentemente a la defensa de Daniel Sancho yo quería comentar que la apreciación del tema de la apuñalada es cierto que en su momento en la rueda de prensa hubo una serie de comentarios pero claro hablamos que a los cuatro días de haberse cometido el crimen por lo tanto desde entonces han pasado muchas semanas para elaborar una investigación exhaustiva una investigación que todavía no está cerrada por cierto es una investigación que hasta finales de octubre todavía no se va a cerrar y eso que significa que puede haber más pruebas periciales que incluir por parte de la policía otra cosa también aparte lo que llega el juzgado de instrucción en su momento allí en Tailandia y lo que se aporte allí si entiendo lo que quiere decir quiere decir que ya van pocos días desde que se cometió el hecho hasta que dieron la rueda de prensa pero que significa esto que la rueda de prensa como dijimos en este canal y fuimos criticados como dijimos en este canal y fuimos criticados lo que pasa que la verdad siempre flota era una rueda de prensa chapucera era una rueda de prensa donde estaban tapando parches y era una rueda de prensa que no se sostenía por ningún sitio de hecho en esa rueda de prensa salió el tema de la camiseta del torso lo cual no ha sido incluido es decir sacaron esa imagen de la camiseta simplemente para bueno desviar un poquito la atención de la prensa por lo cual estaban mintiendo a la prensa y era así por lo tanto que haya una contradicción para mí no la hay porque una cosa es la precipitación que hubo en el momento de la rueda de prensa que a mi juicio estuvo bastante mal a lo que hemos visto en este momento las pruebas que hemos aportado en este informe es que una cosa no quita la otra que fuese una chapuza no significa que la investigación y que las pruebas que haya sean contundentes para demostrar que Daniel Sancho cometió ese hecho claro ahora poner encima de la mesa el tema de la premeditación porque con ese informe que favorece totalmente los intereses de Daniel Sancho para quitar el tema de premeditación pues ahí a ver cómo se las arreglan para pedir esa pena de muerte que tanto insistía Big Joke cosa que Big Joke ya tiene la credibilidad por los suelos también os digo una contradicción ninguna que no hay apuñalamiento la verdad es que no está el torso no pueden demostrar déjame terminar Gemma por favor no hay ninguna prueba que sustente que hay un apuñalamiento lo que sí hay son otras cosas el tema del chantaje sexual video sexual es un tema que ya se comentó que se salió a la luz no pero no sabíamos que era un video sexual de Daniel o sea hablaban de video sexual en general por lo menos yo sí que lo sabía que era un video sexual de Daniel sí pero no estaba plasmado plasmado en el informe porque sí eso iba a decir yo todos sabíamos que Daniel había dado esa versión pero lo que no sabíamos era que la policía sí tiene ese video o por lo menos eso es lo que he recogido yo de las declaraciones que están poniendo encima de la mesa sí tiene ese video de carácter sexual el cual está en el informe oficial que va a subir a la fiscalía y a los jueces recogidos esa es la gran diferencia querida amiga si recuerdas en aquella rueda de prensa la policía dijo sí hay videos puede haber videos pero es que era los cuatro días del crimen es imposible sí Mónica déjame tú ahora un segundito entonces dijeron hay un video hay videos pero no vamos a decir el contenido y claro eran los cuatro días era muy precipitado si es que esta investigación nunca nos hemos fiado de ella los periodistas yo la he puesto muy en duda porque no sabemos si Daniel estuvo acompañado por abogado si declaró con un abogado después en vez de precintar el lugar del crimen abrieron las puertas y entraron todos los periodistas el frigorífico donde supuestamente por la policía tailandesa fueron de partes es decir sí señora la chica la señora periodista de la chaqueta de cuero tiene toda la razón del mundo y en este canal lo hemos dicho desde el principio y eso no significa blanquear a Daniel Sancho porque ya sabéis según ha avanzado el mes y pico casi dos está claro yo creo que lo cometió por lo menos es mi opinión personal pero eso no quita que todo lo anterior ha sido una chapuza y eso no quita que al ser una chapuza los abogados de Daniel puedan agarrarse a este informe favorable y puedan agarrarse un montón de cosas hechas de forma chapucera para rebajar la pena es que negar esto es negar la realidad decir que la policía de Tailandia es increíble que oh Dios mío que poca corrupción y que perfeccionismo es bajo mi punto de vista me lo vas a permitir ser muy ridículo ese argumento porque lo estamos viendo lo que te estoy diciendo es que hubo poco poco mimo a lo que nosotros estamos acostumbrados en España es lo que no hemos visto el informe que dice cuál fue la causa de la muerte de Daniel Sancho claro que dice el informe esa es la cuestión claro el informe final a ver lo que dice la autopsia es que Daniel es que Edwin Arrieta murió degollado o sea eso es lo que dice la autopsia pero como sabéis las autopsias luego se interpreta porque morir degollado hay muchas circunstancias que caben ahí no se sabe si hubo intención en degollarle o se le degolló cuando él creía que estaba muerto es decir todavía quedan muchas aristas yo lo que os traigo hoy es el contenido de ese informe policial en el que se recoge ya de manera oficial las declaraciones de Daniel Sancho textuales o sea la literalidad de las declaraciones y las circunstancias en las que se produjo o ellos creen la policía que pudo producirse la muerte o ellos creen la policía que pudo producirse la muerte que además coincide con el relato de Daniel Sancho por eso están diciendo que el informe parece hecho por la defensa de Daniel Sancho porque las conclusiones de la policía coinciden con lo que relata Daniel Sancho lo demás lo que especulemos lo que digamos yo digo los papeles oficiales que están sobre la mesa y que van a estar sobre la mesa del fiscal a partir del 27 de octubre si no piden una prórroga los policías claro todavía queda un mes prácticamente quiero decir que para mí no es un informe final todavía queda un mes tú hablas con cualquier y aquí que nos dedicamos al tema de un informe final conclusiones finales te he escuchado decir por eso quiero decir hay que también ha dicho vamos a ver señora yo no conozco a ninguna de las dos ni a la chica de la reportera periodista de la chaqueta de cuero ni a la otra señora pero es que te ha dicho que son las conclusiones finales hasta el momento con posibilidad de ampliarse cuando acabe la fecha que tiene la policía para entregar ese informe y que aún así se puede pedir una prórroga ella no te ha dicho que sea lo final a ver si escuchamos un poquito por favor conclusiones finales no es el informe final vale vale pues unas conclusiones todavía queda un mes todavía para saber para conocer realmente si ese informe policial es el que más se va a entregar al juzgado el que se va a llegar el que va a ser el sumario para que los espectadores nos entiendan para que luego sea el sumario y para que luego se proceda se construya el juicio efectivamente pero este sumario es el que le han pasado a las partes por tanto a las partes no a la oficialidad a la familia de Edmularrieta que a mí me consta en este momento todavía no tiene ese informe hombre los abogados de Edwin seguro que lo tienen no 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 a mí me han dicho que sí que lo tienen en cualquier caso bastante favorable la de él Sancho pero hay dos escollos fundamentales el asunto de que hacía comprando unos cuchillos que supuestamente utilizan el crimen el día anterior y luego también hay un escollo que le puede resultar favorable y es a ver en qué y sólo puedo avanzar esto a ver en qué situación en qué contexto se produce esa confesión porque su defensa va por ahí es decir su defensa va a intentar lógicamente porque es su trabajo buscar cualquier resquicio buscar que si la que si la confesión no tenía una traductora oficial que si no estaba el abogado presente que si no estaba el instructor de no sé qué yo no soy abogado ya lo sabéis claro que va a ir por ahí la defensa y es que además como se ha hecho de forma tan chapucera pues seguramente llega a buen puerto sus peticiones por eso Big Joke estaba nervioso diciendo que Daniel acepte porque si no pena de muerte porque si no bla 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 porque sabe que no se han hecho las cosas acorde a la legalidad no es que esto es Tailandia ya si bueno esto es Tailandia pero que es que hay derecho internacional y hay una serie de situaciones que se tienen que cumplir ya está aunque lo veamos claro aunque nuestro pensamiento sea vamos a ver que es que Daniel Sancho lo ha confesado y claramente todo indica que ha sido él sí lo que tú quieras pero es que la justicia es la justicia y parece que es que ha habido gente en este caso que ha querido regalar los oídos a la gente que no son conscientes de todas las situaciones nefastas y chapuceras que se han producido y es que esto no lo digo yo es que esto te lo está diciendo gente que es experta en esto y que trata diariamente con estos temas entonces el deseo de que caiga todo el peso de la ley sobre Daniel Sancho si se demuestra ese presunto asesinato pues está muy complicado por todas las cosas chapuceras e irregulares que se han cometido es que de hecho daros cuenta como en el informe que todos decíamos no porque tienen cámaras porque tienen esto porque tienen lo otro el informe si de verdad han tenido acceso al informe real el informe está contando las conclusiones finales de los investigadores aunque todavía puedan investigar más pero las conclusiones finales de los investigadores están diciendo exactamente lo mismo que ha dicho Daniel Sancho no pero es que con premeditación entaila que lo que queráis que el informe que va a ver el juez y la fiscalía coincide con lo que relata Daniel Sancho lo que van a intentar tirar también es la confesión de Daniel Sancho por la serie de circunstancias que le rodean y que sabremos más adelante eso es cierto lo que dice el próximo mes será decisivo para conocer todas estas las informes el fiscal vamos con otro asunto señala que podría haber un error en el juicio de Pau Rigo bueno esto es otro asunto que pasan esta es la información que quería que tuvieseis os leeré en comentarios ojalá haya justicia a mí si me preguntáis personalmente yo desde el principio puse todo encima de la mesa tuve dudas esto lo otro ¿por qué? porque hay que hacer así las cosas cuando se analiza no ir a la corriente favorable pero hombre según va avanzando el mes mes y medio dos si me preguntáis yo pienso que efectivamente Daniel Sancho realizó ese crimen pero esta es mi opinión siempre va a ser presunto hasta que haya un juicio eso está clarísimo pero lo que sí pienso después de todas estas chapucerías es que si la propia policía en sus conclusiones compra el relato de Daniel Sancho hay irregularidades hay corruptelas hay esto y lo otro pues luego seguramente más de uno se lleve una sorpresa con la sentencia final voy a dejar aquí el vídeo mandaros un beso enorme y un saludito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!